Comisario Méndez, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andas? Bueno, la verdad que, sorprendido con esto, con esta nota que acaba de llegar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en mi día de ayer, una hora de la tarde, recibimos un llamado telefónico por parte del personal policial que se encuentra ahí en los terrenos usurpados, que había gente, un grupo de personas que quería ingresar materiales para construir. Sí, bueno, estaba una persona en el sexo masculino y femenino que adujo ser abogada de esta gente, quien en todo momento intrigaba a la gente a ingresar objeto y construir sin acatar las órdenes del personal policial, o sea que no se puede seguir construyendo. A raíz de eso se mandó comunicación telefónica con el instructor policial en turno, que en principio dispuso que se la notifique de la formación de la causa a esta señora por instigación a cometer delito, por obstruir la justicia, negándose la misma a viajar en el móvil policial, así que lo hizo por sus propios medios a la dependencia. Se le explicó los motivos, bueno, en forma alterada, comenzó a levantar la voz, efectuando agravio hacia el personal policial, buscando retirarse de la dependencia, se le explicó que se debía notificársela de la causa, en ningún momento se cerró con llave porque la dependencia no posee llaves, no se cierra con llave, o sea, sería el colmo si una comisarista debería cerrar con llave. Sí, sí, la verdad. Después, bueno, esta señora mantuvo comunicación con el instructor judicial y, bueno, aparentemente habrían coordinado para que se llegue a la fiscalía y, bueno, solucionara ahí el inconveniente. Méndez, ¿esta mujer estaba entonces en el lugar? Sí, se anotó la oportunidad la semana pasada y hizo lo mismo, también así que hay una causa también por ese tema, en todo momento ventiga a la gente a que ingrese material y construya, cuando están, evidentemente, y no hay ningún tipo de duda, que están frente a un delito. Porque aquí lo que manifiesta esta nota que yo acabo de leer, decía que esta señora no estaba en el lugar, sino que estos vecinos le pedían de llamarla, o sea, que la nota no es real. Es decir, primero estaban los, la gente esta, después solicitaron la presencia de ella. Ajá. O sea, que no estaba de primera instancia cuando llegó la policía. No, no, no. No, no. ¿Y qué hay de esta supuesta orden de desalojo que habría llegado y que la policía iba a cumplir en el día de ayer? No, desalojo que no tenemos expresa directiva de la fiscalía evitar que sigan ingresando materiales para construir. Ajá. Y esta persona los indica que ingresen materiales. Yo lo que no sabía es que este lugar tenía nombre ya. Desconozco, me entero por usted. Me entero por este artículo que dice 2 de septiembre el barrio, el predio del barrio. Predio del barrio 2 de septiembre. No, desconocía. No, yo también, hasta este momento. Y cuando llegan a la comisaría, ¿en algún momento el instructor dialogó con la abogada? Telefónicamente. Mantuvieron una conversación entre ellos, que conozco el contenido de la conversación. ¿Y ella se retira del lugar? Sí, después se le permitió retirar, pero en principio se le dijo que se le tenía que notificar de la formación de la causa porque eran expresa directiva de la fiscalía. Esta nota dice que la policía constantemente, que primero que no le permitió hacer los llamados telefónicos, cerrando las puertas, y después de que constantemente la amenazaban con detenerla por desacato. Bueno, miren, nosotros tenemos cámaras acá en la comisaría, así que lo que yo le digo es tal cual. En ningún momento se impidió retirarse y sí se le dijo que esperara. Porque tenían una directiva de la fiscalía que la tenían que complementar. En ningún momento estuvo detenida tampoco. Ni aprendida. Ahora, también de alguna manera, qué extraño el suceso, cómo se da en cuanto al asesoramiento que se le brinda a todos estos vecinos allí, porque cualquier abogado sabe que dentro del marco ilegal y más en un hecho de estas características, hay una denuncia que tiene vía penal, porque es un delito la usurpación. Sí. Instruir a la gente cuando está cometiendo un delito, me parece, no sé. Fuera de lugar, pero bueno. ¿Usted se pudo entrevistar con esta mujer? No, no. ¿En algún momento ustedes la convocaron a la comisaría en el día de ayer? El oficial de servicio la convocó para cumplimentar con la diligencia que habían dispuesto desde la fiscalía. Ajá. ¿Cómo se hace con toda persona que está ante un delito? Si la notifica que debe comparecer a la dependencia, si la notifica de la formación de la causa y se retira a su domicilio. Ajá. Digo, ¿y qué pasa en el caso, por ejemplo, de ella, que es una abogada, o sea, que está justamente relacionada con la justicia? Digo, ¿se maneja de la misma manera, digamos, que cualquier otro ciudadano? No, es un agravante. Ajá. Y como yo, funcionario policial, que meto un delito, se agrava por la función, lo no cumple. Claro. Méndez, usted decía recién que hay cámaras, o sea, que esto va a ser aportado, digamos, en el caso de continuar. En el caso que sea necesario. Solo hemos tenido cámaras por estas situaciones. Siempre la gente por ahí dice algo que no es verdad, entonces, para tener un elemento, nosotros hemos colocado cámara en lo que es en la dependencia. ¿Y en la cámara se vea alguna actitud extraña, digamos, mientras se desarrollaba la charla ahí en el hall de entrada de la policía? Constante levantamiento de voz y, bueno, de manes y eso. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!